Está pasando por un muy buen momento. Es el querido amigo Gaby Branken, el Negro Branken, campeón de Liga Municipal de Fútbol. Negro, querido, ¿cómo estás, Gaby? Muy, pero muy buenos días. Aquí Luis González en Impacto. Bueno, me encanta cuando pasan esas cosas que uno no... A ver si me está escuchando, Gaby. ¿Me estás escuchando, Negro? Hola, sí. ¿Cómo lo escucho ustedes? Ahora sí, perfectamente. Bueno, Negro, te decía, felicitaciones. Acá estamos con Américo González. Bueno, campeón justamente de Liga Municipal con la localidad de Falucho, Negro. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, buen día a vos, Luis, a Américo y a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí. Se me dio después de pelearla ya varios años y estar cerquita. Por suerte se nos dio el logro de haber salido campeón, creo que merecidamente, porque tuvimos un excelente año. Exactamente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, en primer lugar, como habíamos hablado unos días antes, ¿no? Hace unos días charlábamos acerca de lo que tiene que ver con Liga Municipal. Bueno, lo buscaste muchísimo. Bueno, finalmente con la localidad de Falucho se te dio. ¿Cómo viste el torneo? Un torneo, además, bastante atípico, con un año muy complicado, muy complejo para poder laburar. Se cortaba todo el tiempo en los primeros momentos el laburo por el tema de lo que tiene que ver con la pandemia. Digo, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad que fue bastante complicado. Sí, eso es cierto. Además para los chicos también, porque tuvieron un año de parates por el tema de la pandemia. Después arrancaba, se paraba, arrancaba, se paraba. Y bueno, por suerte se hizo. Yo creo que la Liga Municipal, además está a decir, cada vez se está haciendo más competitiva, mucho más dura, en lo cual hoy todos los clubes tienen profes, se trabaja de otra forma. La parte física, tienen técnico. Y la verdad que es una liga muy competitiva que va creciendo día a día. Por eso yo creo que es doble mérito para Palucho. Todo el mundo sabe que los chicos van a Dolores, que lo hacen porque les gusta jugar al fútbol. Y bueno, eso yo creo que tiene doble mérito para ellos también, ¿no es cierto? Exactamente. Gaby, además también en esta oportunidad con una alegría personal distinta, ¿no? Porque tengo entendido que forman parte de tu cuerpo técnico, de tu equipo, de laburo uno de tus hijos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La verdad que doblemente feliz porque yo tuve la oportunidad de ser uno de los pocos casos de la Pampa que el padre jugó con el hijo. Tuve esa alegría. Y hoy me encontró trabajar en el fútbol con él, que es profe de Educación Física, Ezequiel. Y la verdad que eso no es fácil coincidir tampoco. Por eso yo hablaba y comentaba por ahí en otras radios, en otros medios de comunicación, que eso es hermoso. Es inexplicable la sensación de poder trabajar padre-hijo y, bueno, conseguir el logro principal que tanto anhelamos todos. La verdad que espectacular. Increíble. Ni que lo hubiese querido, lo hubiese escrito yo, Valso. Exactamente. Gabi, ¿y cómo se dio el torneo? ¿En algún momento pensabas que lo podían ganar? Uno tiene siempre, por supuesto, las ansias de poder lograr el objetivo, pero fue difícil, fue complicado. ¿Pensabas que lo iban a ganar? Mirá, nosotros cuando agarramos con Ezequiel, con mi hijo, el plantel de Falucho, faltaban 20 días para empezar el campeonato. Nos tocó en una zona donde estaba el último campeón, que era Speluzzi, que fue el que le ganamos la final ayer. En una zona nos habían cambiado, estábamos en la zona B. Yo no sé si todo el mundo cuando uno arranca, yo conocí a la gran mayoría de los jugadores porque este es un proyecto de tres años que estoy ahí en Falucho, que creo que es lo que corresponde para trabajar y empezar a pedir algo y a exigir algo, ¿no es cierto?, en cuanto uno quiere las pretensiones con los jugadores que uno tiene. Y yo creo que a medida que fueron pasando los partidos nos fuimos dando cuenta que íbamos a estar para cosas serias. Siempre apostando al trabajo y a un grupo espectacular, ¿no es cierto? Y bueno, vos te imaginas que nosotros perdimos el primer partido, la primera fecha, y después nos perdimos más, ganamos todos. Ganamos todos. Se nota que fuimos de menos a más. Y bueno, semifinales, finales, que ganamos por penales, pero creo que en líneas generales esos partidos que fueron durísimos contra Van Praet y contra Speluzzi, creo que merecimos ganarlo en los 80 minutos. Pero la verdad que sí, es un campeonato durísimo, pero sabíamos que Falucho es duro para cualquiera de los rivales. Exactamente. Con respecto, digamos, ahora a lo que viene, bueno, seguramente va a haber un parate ahora por las fiestas y un descanso, ¿no? ¿No se sabe más o menos qué va a pasar el año que viene? ¿Todavía no se sabe nada? No, mirá, casualmente hay alguna cosa que habíamos tenido reuniones entre los profes y la gente de la organización hace un par de meses. Se hablaba de que el año que viene por ahí había un ascenso para el campeón de la liga municipal del año que viene, ¿no es cierto? Para la B, la verdad que eso es muy lindo para los chicos. Yo creo que si bien hay muchas diferencias o algo de diferencia de una categoría a otra, la verdad que eso estaría muy bueno. Yo creo que es un premio para los equipos de la liga municipal. Yo creo que, bueno, hay que ver, todo depende también con el tema de la pandemia, que seguimos, que es todo bastante complicado. Si bien ahora estamos mucho mejor, todo depende de eso. Yo creo que, por lo que decían, calculaban que en marzo, fin de marzo, arrancaría el campeonato, ¿no es cierto? Muy bien. Américo González creo que quiere hacerte una pregunta, quiere saludarte por otra parte, ¿eh? Sí, Américo. A ver, ya lo saludo al negro, por supuesto. Y decirle también que estuviste en el arco a Chilaver. Sí, con Darío, Darío, sí, la verdad que hablamos anoche, entre muchas cosas de lo que hablábamos, porque fue un momento de mucha felicidad, que por ahí no venía con un buen año, venía con bastante irregularidad, pero por ahí hay gente que no sabe que, por ejemplo, este último mes, mes y medio, cuatro o cinco jugadores no podían entrenar por el tema de su trabajo. Ayer Fernando Flores llegó a las tres y cuartos de la tarde, se bajó del tractor con Ale, con otro chico ahí que trabajan juntos, y fueron directamente, se bañaron y fueron a jugar una final. Y Darío por ahí se le había complicado eso. La verdad que yo creo que se lo merece él en lo personal, y la verdad que para los penales y eso anduvo bien, y creo que en los últimos dos o tres partidos encontró la regularidad que necesitamos para él, porque es buen arquero, es buen arquero. Negro, te mando un abrazo grande, vos sabés que la Liga Municipal, este año no pudimos estar, tema pandemia, un montón de cosas, pero bueno, las felicitaciones y a seguir trabajando, ¿no? Felicitaciones a todo el grupo, jugadores, técnicos, a todos los que aportaron para esto, ¿eh? Bueno, bueno, ya muchas gracias y siempre, lo que digo, ¿no? Gracias también a los medios de comunicación que por ahí llevan a cada lugar lo que es la Liga Municipal. Ayer había muchísima, pero muchísima gente, la verdad un marco espectacular. Y bueno, agradecer a la gente de Falucho, al intendente, a todos, porque la verdad que nos dejan trabajar tranquilos, cómodos, y bueno, principalmente a toda la gente de Falucho que hoy debe estar muy feliz, igual que nosotros. Muy bien, Negro, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por este contacto, felicitaciones a vos y a toda la gente de Falucho, y bueno, estaremos charlando seguramente en cualquier otro momento. A ver si no nos vemos y no hablamos, por supuesto, felices fiestas para vos y para toda la familia. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, igualmente, que pasen felices fiestas para ustedes, para la familia, y bueno, para toda la audiencia, obvio, es así, y a brindar con la número uno, hermoso. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, abrazo, abrazo. Muchas gracias, ahí está Balnero, Branken, recordemos charlando con nosotros el técnico de Falucho, en Liga Municipal, recordamos, Falucho se consagró el campeón de esta temporada, ¿eh? Bueno, linda nota allí con Gaby Branken. Ha llegado a instancias finales, no se le podía dar, se le dio ayer.